Tu mirada Más que el sol Tu presencia Y resplandor Más que mi voz Tu amor Más que emoción Tus palabras Mi canción Mi inspiración Mi universo Eres tú El principio Y el fin Mis fuerzas Y mi ser Te amaré Mi universo Eres tú Coronado en Majestad La creación Proclamará Tú eres Rey Tu mirada Más que el sol Tu presencia Y resplandor Más que mi voz Tu amor Más que emoción Tus palabras Mi canción Mi inspiración Mi universo Mi universo Eres tú El principio Vi en ti Con mis fuerzas Y mi ser Te amaré Mi universo Mi universo Eres tú Coronado En majestad La creación Proclamará Tú eres Estreo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.